Tijuana estaba descompuesta por inseguridad, comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes de tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de México el día de hoy. ¡Viva Obrador! Muy contento de estar aquí en Tijuana y de venir aquí a constatar que se va avanzando poco a poco en el programa de la Zona Libre de la Frontera y también en materia de seguridad, que estaba muy descompuesta Tijuana y ahora estamos reforzando aquí la vigilancia para darle protección a la gente. ¿Cuándo entrará ya en su totalidad la Zona Libre? Ya está, es cosa nada más de hacer ajustes, pero ya entró en vigor, por ejemplo, el aumento del salario mínimo doble y lo mismo en el caso de los impuestos, van a bajar, baja el IVA al 8%, baja el impuesto sobre la renta también. Muchas gracias. Para Frontera.info, con información de Daniel Andrade e imágenes de Victoria Alvarado. Gracias.